Por otro lado, tenés, como vamos a escuchar enseguida, a dirigentes como los de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, aliados en alianza con la CGT y con muchos otros movimientos sociales, que le hacen una propuesta muy interesante al gobierno, obviamente el gobierno va a tener erogación de dinero, va a tener aporte, probablemente parte de la propuesta, de tierras fiscales, para generar cerca de 4 millones de puestos de trabajo. En ese sentido pudimos conversar por uno de los principales dirigentes de la UTEP, con Gildo Honorato, con el que conversamos esto. Hay un proyecto que están conversando varias organizaciones sociales con sindicatos. La idea es tratar de generar 4 millones de empleos, de puestos de trabajo, con financiamiento público. Esto ya llegó a fuentes oficiales y ojalá que en la post-pandemia no se encuentre con la posibilidad de generar tanto trabajo que va a ser necesario. Para conversar sobre este tema, profundizar y conocer algo más, vamos a charlar con Gildo Honorato, que es integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita. ¿Cómo te va, Gildo? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ahí presentamos el tema y me gustaría tener tu opinión. Mira, nosotros en los movimientos populares venimos con varias propuestas en este sentido. El programa del desarrollo humano integral, junto con el manifiesto por el trabajo, sumado a la mesa del diálogo por el trabajo y la vida digna que impulsó la pastora social y los laicos, son distintas propuestas muy similares que estamos tratando de unificar para ir construyendo las propuestas programáticas que nos den una salida más digna de cara a la pandemia, planteando como ese que la mejor política social es el trabajo. Para cobrar el campo, construir viviendas y fundamentalmente generar una política productiva de abaratamiento de los costos de los alimentos, sobre todo a partir del consumo de origen, de la reserva de mercado y una serie de iniciativas que están vinculadas a pensar una propuesta productiva transformadora en Argentina. La idea es que el Estado aporte recursos concretos económicos, que aporte tierras fiscales, por ejemplo, como para aprovechar los espacios que no están explotados. ¿Cuál es la idea? Principalmente hoy nosotros lo que vemos es que el Estado tiene cientos de miles de hectáreas entre sus usos ociosas, hay un montón de quebrantos públicos, y la primera iniciativa tiene que estar vinculada a la generación de repoblar esa tierra, planificar ciudades fábricas y generar propuestas productivas que tengan una dinámica circular donde sean sustentables en términos económicos, en términos productivos y en términos ambientales, porque nos parece principal que esta Argentina tiene una potencialidad productora de alimentos y sin embargo tenemos solamente el 8% de nuestra población en el campo. En función de eso, también estimamos que es necesario avanzar con políticas activas, públicas, en articulación por el capital privado, para de esta manera ir financiando el inicio de las propuestas y que empiece a tener una sustentabilidad mucho mayor en el tiempo, en función de una propuesta de integración también regional, que podamos ir construyendo cadenas de valor sustentables. Por ejemplo, en esta propuesta, más allá de las otras que hay, y que ustedes han hecho varias, ¿qué tipo de rol cumplirían en este caso los sindicatos? Bueno, nosotros tenemos claro que la unidad de los cinco sectores de la clase trabajadora es fundamental a la depender de una propuesta de país. Cada vez que los trabajadores y las trabajadoras se han actuado en forma conjunta y en Italia, ha habido resultados que han avanzado en derechos y que han construido dignidad. En función de eso, interpretamos que los gremios de la construcción y los gremios del transporte son centrales en la articulación de esta propuesta, los gremios de la construcción, por todo lo que veníamos hablando, ¿no? Por la construcción de vivienda popular, por el desarrollo de ciudades, por la potencialidad de la construcción de fábricas y los gremios del transporte, en una nueva complementariedad entre los trenes y los camiones, para de esa manera abaratar los costos logísticos y que permitan también tener una propuesta en el marco del desarrollo productivo, no solamente a través de los servicios, sino también de complemento de la actividad fabriz, de la actividad productiva. Childo, estamos conversando con Childo Honorato, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Childo, ¿ha habido experiencias como la que hizo en su momento, hace ya muchos años, Israel, con los kibbutz, con las granjas colectivas? No sé si se replicó en otros lugares del mundo, pero ¿es viable en Argentina? Sí, por supuesto. Nosotros nos parece que formamos parte del horizonte sobre el cual tenemos que trabajar. Obviamente no lo llamamos de la misma manera, pero la propuesta de Repoblar el Campo está vinculada al desarrollo de la agricultura familiar, a las comunidades territoriales que vayan generando sustentabilidad, que puedan ir insertándose en la dinámica productiva de las distintas economías regionales. Creemos que es una forma también de alcanzar el buen vivir, porque hoy hay un nivel de hacinamiento, una densidad demográfica tan enorme en las áreas que rodean a las grandes ciudades, y que eso se ha vuelto insano. Y lo que ha quedado claro con esta pandemia es que esa densidad demográfica es un poco de propagación del coronavirus y de otras enfermedades, por lo tanto entendemos que esa urbanidad neoliberal de concentración demográfica es uno de los puntos a resolver en el futuro, porque es insano, es indigno, las familias viven sin derechos al agua potable, sin derechos a los servicios básicos, y hay que pensar una propuesta de este tipo. Hay la mitad de experiencia de los kibbutz, hay otro tipo de experiencias, pero todas, más o menos, va expresándose en esa línea, en el sentido de que es necesario replantear cómo se puebla, cómo está poblado en nuestro país, y en función de eso hay que trabajar. Claro, porque inclusive sería la posibilidad, nosotros hemos hecho en este espacio muchas veces notas con la gente de la UTT, y uno de los grandes dramas es que tienen alquilado un hectáreo, dos hectáreas, y no pueden construir nada porque es alquilado, se los prohíben, en cambio esto sería una posibilidad de que puedan proyectar una vivienda digna, proyectar la educación de los pibes, porque pueden tener estabilidad en ese lugar, ¿no? Son muchas cosas que se unen. Es más, nosotros tenemos experiencia en el Frente Agrario del Movimiento Higuita, el Movimiento Nacional del Campesino Indígena, que hemos desarrollado, se llama de cuatro años, una propuesta de este tipo en la Colonia Sarrari, que está en la Municipalidad de Maipú, donde doce familias de la vía campesina y de la agricultura familiar, se trasladaron, se situaron en el lugar, construyeron su vivienda, y producen putidos, producen leche, producen diversidad verde, como acelga, y otros productos de tipo tomate, y esa experiencia de doce familias, nosotros interpretamos que si hay un acompañamiento del Estado puede replicarse y reproducirse en un escala mayor. Siempre la problemática de la agricultura familiar en Argentina es el nivel de escala. ¿Por qué? Porque no hay una cuenta sobre la agricultura familiar. Estamos hablando de que tenemos 44 millones de habitantes en nuestro país, una extensión geográfica enorme, una diversidad de flores y de fauna enorme, y no tenemos política para la agricultura familiar, sino que tenemos el desmonte permanente y el desmonte de las poblaciones rurales. Eso hay que invertirlo, porque no puede pensarse la producción alimentaria como un fin de especulación financiera o con una vinculación al mercado, principalmente de exportación. Tenemos que mirar el mercado interno, tenemos que mirar el desarrollo nacional, y tenemos que buscar el trabajo digno del campo, porque muchos conocemos los niveles de explotación que hay en el trabajo rural y ha quedado expuesto muchas veces. Entonces, nos parece central esta idea, como vos lo has denominado, en función de plantear otra cosa, porque es muy difícil encontrar un resultado distinto si siempre insistimos en los mismos errores. Claro, además de generar la soberanía alimentaria. Antes de cerrar la nota, me gustaría consultarte. Mencionabas, obviamente, y es imposible eludir el tema, del COVID-19. Y por algunos datos que nos llegan, sabemos que en los barrios populares se está logrando contener mucho mejor que en otros lugares, gracias justamente a los movimientos sociales. ¿Cómo estás viendo vos el panorama actualmente? Bueno, coincido con vos, tenemos el mismo elemento, el mismo dato, y está vinculado a la experiencia comunitaria. Cuando se plantea el aislamiento, en la primera parte de la cuarentena, nosotros rápidamente ubicamos parte del problema en la posibilidad de generar un aislamiento en los barrios populares y que ese aislamiento iba a ser comunitario. Bueno, eso con las redes comunitarias, con los movimientos populares y otro tipo de instituciones que hay en los barrios, como la Iglesia Católica, trabajamos mucho en la solidaridad, trabajamos mucho en la prevención, trabajamos mucho en el abastecimiento alimentario, trabajamos mucho en el trabajo cotidiano para que la economía tenga la posibilidad de motorizarse, tomando las precauciones necesarias y eso ha permitido un nivel de conciencia, un nivel de organización con apoyo azul al Estado, por supuesto, porque llevamos adelante el programa El Barrio Cuida el Barrio y es una manera de que los compañeros, las compañeras de los barrios más humildes sean protagonistas de esa pelea y gracias a Dios hemos tenido resultados óptimos, más allá de que la situación sigue siendo compleja, sigue siendo difícil y que estamos en una etapa donde todos ansiamos el avance de la ciencia para descubrir la vacuna que estimamos y sabemos que es el mejor, el mejor, el único remedio para esta situación, pero como vos bien debías, la fuerza comunitaria, la ferialidad y el aislamiento en los barrios de forma colectiva ha permitido generar varias barreras para evitar el avance del COVID-19. Sildo, te agradezco muchísimo el contacto y bueno, seguimos este tema, es un tema que permanentemente al que volvemos. Así que bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Era Sildo Honorato, integrante de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y presidente de la Federación Operativa de Trabajo Evita. Gracias. 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 Gracias.